Enlatan ya se puede jugar, ya se puede jugar enlatan A ver si estoy enlatan Ya entré Estoy enlatan chavales Vamos, ole los caracoles Megacerda después de la actualización Chavales, que me saldrá con 20 star drops 20 star mierda Let's go Vamos, vamos, vamos 106 blines He subido el volumen, eh Ahí está Vale, punto de fuerza Premio star, especial como yo Vamos Al final han sido ahora, eh, con la anterior Vale, otro especial Otro especial Otro especial Oye, deja de darme especiales, por dios Dame algo bueno Oye, oye, oye Oye, oye, oye Me están timando, tío Que me tiré 40 minutos haciendo la megacerda, tío 40 minutos para esta basura, tío En serio Épico Increíble Otro épico Vamos ahí, los épicos Saliendo ahí como churros Ole ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero estirar, quiero estirar Llora más, llora más, llora más ¡Vamos, león! Skin de león No tengo skin de león, chavales Así que ¡Vamos! Llora, 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 llora Mira el El dragoncito Llorando se consiguen las cosas, chavales Llorando se consiguen Mítico ¡Hostia, eh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Sí! ¡Hostia! Esto sí que ha sido una mega hucha, eh Ahora sí, ahora sí Déjame las especiales Dame un super especial Al que sea Nada, ahora empiezo a traer las especiales No me voy a quejar Ya mandé un legendario y un mítico con dos skins No están mal No están mal Ya no me quejo Cero Cero quejan Super especial Super rare Y super rare ¡Qué guapa! La megacerda Esta sí, ¿vale? Esta vez nos quedamos ¿Vale? Nos quedamos Eh... Diez cinco Si no recuerdo mal Así que bueno De loco, eh Me ha salido perfecta, tío ¡Gracias! ¡Gracias!